Con un concepto urban a love en Lima, bueno, pues te ofrece también cada detalle único, porque es una joya estar hospedado en este hotel. ¿Cuál sería el concepto que tú podrías detallar al viajero mexicano de todas estas experiencias allá en este bello hotel, Maricris? Sí, Cari, mira, para empezar, el hotel de hecho tiene una tecnología muy alta y de las más modernas, ¿no? La tecnología de internet, por ejemplo, es la de fibra óptica, que es la tecnología más, digamos, de última generación que existe en el mercado, y este internet llega desde las áreas comunes hasta las habitaciones. Y en las habitaciones, además de contar con un wifi de primera, contamos también con... Con un concepto de colores claros, pero también con una combinación de colores vivos, y 100% paper-free también. Oye, ¿es verdad que este grupo también tiene una app, una aplicación donde los viajeros pueden saber si ya sus habitaciones están listas? Es correcto. Lo que también puedes hacer, y eso es algo maravilloso que creo que va a tomar mucha importancia en este tema pandémico, es que puedes utilizar tu celular como tu llave para la habitación, cosa que no tiene que haber manipulación entre tú y otra persona, ¿no? O manipulación entre otras personas, ¿no? ¡Guau! Bueno, pues fíjate que eso es algo muy importante que también se comente, porque en temas de bioseguridad, justamente Perú Premium ha lanzado también productos para la protección de tu celular. Pues, ¿tú sabías que tiene más bacterias que el propio inodoro maricris? ¡Guau! No me lo imaginaba, fíjate. Pues sí, y es por eso que también Perú Premium se ha aliado con otras empresas para que también, así como el hotel cuida esos pequeños grandes detalles, también nuestros viajeros Premium puedan viajar con desinfectantes que son especialistas para el cuidado de tu celular, porque al no tener una llave, sí manejas tu celular y todo el tiempo lo tenemos en contacto. Así es que también son partes claves y fundamentales para el cuidado, tanto del hotel como del operador Perú Premium para tu cuidado y salud. Así es que cuando pienses viajar, también no te olvides de llevar ahí tu kit de desinfectante, limpieza y sanitización para que estés protegido, no solamente por los hoteles, sino por ti mismo. ¿Con quién puedes viajar, Maricris? Seguro siempre con Perú Premium.